Yo voy a estrujar cada céntimo Haces bien, la verdad Estrujar cada céntimo de lo que me ha costado este juego Hombre, estaría bien que... ¿Sabes? 45 euros, ¿sabes? ¿Lorean cuando lo consigues una vez no es universal? Vale, por hecho que no, como el oro no es universal Me ha matado el mismo porque me ha dado con una flecha de fuego El mismo que me he matado yo Ay, de verdad con la cegadora El Kalashnikov es como una enfermedad chunga Porque hace como mucho daño Me siento como en el juego original no rusiano, ¿sabes? Es como dispara ¿Por qué? Tú disparas La verdad es que los sonidos y tal son reales Oye, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Dónde están? Vale El compañero, tío Se pone delante con el espejito Con el espejito, ¿eh? Con el... Con el... Con el... Con el séptimo El escudo, tío Y... Las balas me paran Sí, 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 sí Yo, yo por eso Ay, puta madre Coño, qué susto me ha dado el blanco Coño, chiquito La boya Me hago una rabia La gente que lleva la skin blanca es que me da susto Veo cosas que no son militares y me asusto No lo sé La verdad es que da un poco de asco Sí, sí, o sea De repente veo a un tío Me enfrenté con... Contra mi primer Burger King Era Burger King, ¿no? O era un matón, no me acuerdo El amor de ella Buen nombre, la verdad Yo ya me he enfrentado como... A nombres curiosos ¿No te has enfrentado con Prime? Y con Ghost Me he encontrado a... Daré por hecho que... Distintos Ghost Pero... Curioso, ¿eh? Yo a mi abuela me la he encontrado 50 veces Yo me tengo que hacer baja Apoyar y me da asco Yo cuando tuve que hacer eso lo hice en shipment En shipment es el mejor Sí, te pones en cualquier sitio Reaparece Y te apuntas donde puedas Cambio de cargador Llevamos la mitad de arriba Esforzaos Guarda Guarda A una granada pegadora No, una granada De nada Estoy salvado por el culo Sí, pero justo Tenía una granada Literalmente En el pie Está tumbado Está tumbado Inmisto de puta No veas como sale Uy Me comió la granada Vale Ah Eh ¿Me ha salvado el culo muriendo tú? Eh ¿Cómo? Te ha atravesado la bala a ti Y no me ha matado a mí Justo por eso ¿Sabes? Tío, el de la skin blanco De verdad que tiene un problema En la punta Que sí Que te lo estoy diciendo Que... Mira que yo a cuchillo Tengo un mismo problema Pero Me apoyo cuando voy a cuchillo Me voy a bajar el... El este El... El... Digo lo que me pasó ayer Un puto de gracia humana ¿Qué? Me cargo... Me cargo... El avión ¿Sabes? Sí Y... Me cae encima Ah, bueno... Eso es... El pan de cada día Pero... Pero... Pero que dije Bueno Estará con un... Una polla Con script Me cargué medio equipo mío ¿Con el... Dechazando el avión? Sí Cayó... Cayó en mitad del mapa Puta desgracia humana Ah Dije menos mal que esto no cuenta como poco amigo Bueno si alguno hay que jugar a extremo Bueno... A lo mejor... Este pulso no lo ha partido No, no cuenta... Las bajas cuentan pa'l otro Lo cual me resultó como más penoso todavía ¿Sabes? Mira tío La peña que va con AK Sin culata Me parece una puta rata De verdad Sin culata Sí O sea la que tú tienes por ejemplo Sin culata Puta rata Pero de... Yo es que no concibo una K Sin culata O sea Si es que se puede Pero no la concibo O sea La puedes quitar Pero... Es que se va mucho el arma Pero hay gente que tiene el ratón Con el DPI Ehm... Super vasto Y... Misión fallida Volved a la base Oye tan vasto ¿Cómo va a hacer eso? Sí, sí, sí O sea Ya me he encontrado por el suelo 5 AK Ehm... Sin culata Y seguramente Uno sea Del tío que iba de blanco Ay Ay ¡Gracias!